En la naturaleza, diciéndote cosita Ay, mosaquita, mosaquita Y el río se lo lleva ya Maldita suerte, maldita suerte Nunca yo me acompañé Porque no te dejaste de verte 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 Maldita suerte, maldita suerte Nunca yo me acompañé Maldita suerte, maldita suerte Maldita suerte, maldita suerte Maldita suerte, maldita suerte Maldita suerte, maldita suerte Gracias.